El fútbol se negó ante Santos Laguna, que falló demasiado, por todas las vías posibles, ante un Necaxa que respondió con dos jugadas sublimes, y una más sobre la hora, para pegarle al entonces líder de la competencia por 3-0 en el Estadio Victoria de Aguascalientes. No fue la mejor tarde para Brian Lozano. El Bar le arrebató un gol al uruguayo, de manera polémica, por una falta previa, y después el jugador reventó el travesaño en un tiro libre. El otro Lozano, Adrián, falló una pelota plena y sin guardameta. El segundo tiempo no fue distinto para los laguneros, pues tuvieron al menos cinco llegadas de mucho peligro, sin encontrar la fortuna frente al arco que resguardaba Hugo González. Los de Memo Vázquez, en cambio, fueron contundentes, vía el argentino Maximiliano Salas, quien al I-54 y al 65, cimbró el Estadio Victoria con un disparo fulminante de larga distancia, y otro de volea, tras un pase de cabeza de Mauro Quiroga, respectivamente. Los de Torreón se atragantaron de tantas opciones, y terminaron dejando suficientes espacios para que los rayos, estamparan una goleada, y no lo echaron por la borda. De última hora, culminaron el 3-0, con un cabezazo certero de Quiroga.